qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas hoy venimos con un nuevo vídeo de analizando sus monedas que colocan en los comentarios y hoy vamos a responder la pregunta de jesse river dice morad es un antiballena podrías dar un poco de información sobre ella por favor claro que sí vamos a hablar hoy de morad morad coloca bienvenido al nuevo mundo veamos de qué se trata dice morad es un proyecto de fi impulsado por la comunidad lanzado de manera justa construido de desde vidas smart chain tres funciones ocurren durante cada comer comercio reflexión adquisición de lp y quemar morad trae el mecanismo más revolucionario de ecosistema bs s gane bnb con tan solo tener el toque guau gane bnb con solo tener el toque y esto ya suena fuerte que se pueda ganar con simplemente tener el toque veamos un poco es que se trata porque eso de ganar bnb tan sencillo no es tan sencillo realmente lanzamiento justo de la comunidad constructiva y seguir lanzamiento justo e impulsado por la comunidad no hay preventa de agregar al 80% del suministro del toque alp empaque y suave y participar en lanzamiento justo con como todos los demás bueno esto lo han hecho varios de bell creadores y realmente es bastante bueno qué o sea que dejen la moneda al precio que lo coloque la comunidad aunque también es bueno que también se deje un poco de toque para los creadores obviamente que los creadores necesitan un suministro necesitan dinero para crear mucho mejor el proyecto y que no sea un proyecto vacío ahí bueno 50 50 por ciento puede ser bueno como también puede ser mal poll de liquidez automático el 4% de cada transición contribuye a generar automáticamente más liquidez en paquete en suave beneficiando al máximo a largo plazo para los titulares de esto es buenísimo no lo había visto la verdad usualmente lo había visto que se agregaran quemas y que se agregaba para los holders y realmente me llama la atención que se agrega la liquidez está bueno porque ayuda que la moneda siempre tenga liquidez para hacer las transacciones de cambio de moneda o de compra y me parece muy bien por morad en ese sentido gana bnb acumulando morad aquí es donde bueno el 4% de cada transacción se toma y se restribuye a todos los titulares de morad en bnb esto no lo había visto tampoco puede ser que se cambie el 4% de morad que uno gana a bnb me llama mucho la atención y acá lo que decía no es nuestro amigo señorita jesse river que dice que es un anti ballenas veamos se rechazan las transacciones de venta y compra que negocien del 0,05 de la oferta total a las ballenas que realicen una transferencia entre dos carteras superior al 0,05 el suministro total se les cobrará 2 bnb bueno esto tendría que investigarlo un poquito más este de ballenas anti bomba volcado existente pero que le cobren 2 bnb a las ballenas realmente no es mucho aunque si me imagino que les debe tocar un poco la fibra que te cobren 2 bnb podrá hacer una transacción así la verdad está bien para quien no manipulen tanto los precios ya sabemos que estas monedas las manipulan muchísimo muchísimo la suben las bajan guau recompensas estáticas rf y el 2% de cada nación pero cuánto nos quitan cuánto les quitan por cada transacción aquí quitan cuatro por ciento cuatro por ciento cuatro por ciento cuatro por ciento de aquí dos por ciento el 2 por ciento que se toma y se restribuye a todos titulares en moral la dirección grabación también titular por acá o sea que también dan disculpen que haya leído rápido en la costumbre bueno también dan dos por ciento para para los que tienen moral en su cartera o sea quedan cuatro por ciento que lo cambian a bnb y dan dos por ciento en en moral altamente asegurado toda la liquidez inicial proporcionada se ha bloqueado con un script se ha renunciado a los propietarios del contrato dejando encontrado sin confianza para la comunidad moral parece bien cosas del toque en el mapa protocolo lanzamiento en panca y su apple hicieron el marketing es súper importante en dos meses dice aquí y me gusta esto es que lo colocan por tiempo exactamente si hacen un buen marketing de esta moneda puede subir algo la lanzamiento en este estoy cansado realmente de ver proyectos que ponen lo mismo no sé me gustaría que pusieran algo diferente realmente no sé si en este pero no sé basado en otra cosa algo es que coloca lo mismo no casi todos los proyectos que veo de este tipo juego de apuestas esto sí me llama la atención es algo diferente ahora pues lanzamiento el juego puesto para ganar dinero real prediciendo el futuro de activos criptográficos como btc th y bnb esto está bueno me gusta que no ven que coloquen cosas diferentes no que sea solo lanzamiento en este porque veo un proyecto y simplemente de una lo primero que veo es lanzamiento de nfc de esta moneda bueno lo que algo diferente a ver aquí hay muchas preguntas hasta cuando la luna parece a mi frente paciencia dice mi amigo este proyecto ha comenzado el 15 de abril bueno que cuando se va la luna eso no lo sabe nadie lo sabe la gente que invierte en si creen en el proyecto obviamente va a subir que eso me gustan los dibujitos y bueno ahora vamos un poco a ver que creo que está auditado por stage raid he visto que muchos proyectos están auditados por esta empresa creo que es como la marca la que audita más rápido porque realmente veo que salen su habitación es muy rápida me gustaría me gusta más ser tic y veo que están en proceso también para hacerlo en 6 en sartic y me gusta mucho que así sea da muy bien de qué hablar que se audite desde sartic veo que pasó toda su auditación está muy bien eso ojalá que se audite también sartic veamos que tiene 100 mil holders que confían en el proyecto eso está realmente fantástico que las transacciones hay muchas transacciones por segundo y por minuto su supply es gigante como usualmente vemos en estos proyectos y su valor es bajo gracias a la supply que tienen que la cantidad de monedas circulantes que hay que son muy pocas podemos ver los gráficos los gráficos vemos a ver le tomo una foto en los gráficos vemos que no es tan antiballena o un muy buen forma aquí una muy buena noticia que lo hizo subir veo que cayó muchísimo pero se supo levantar hasta ahora veo que hay un doble piso acá no soy un experto de los gráficos realmente me dio más por información y este tipo de cosas pero usualmente estos pi esto genera un piso y puede ser que siga bajando o que suba acá o eso calculo yo realmente no soy un experto de los gráficos pero usualmente me gusta jugar con esto vemos que también está en el coin market cap hace rato cuando la vi estaba en rojo y ahora está en verde así que por lo que es muy volatil cambia de su precio cambia su presión muy rápido así que un super alto riesgo invertir acá nunca inviertan lo que no están dispuestos a perder gente en esto no les estoy invitando invitando a invertir en esta moneda simplemente estoy analizando la ya que un comentario me interesó que hablarán sobre esta moneda y por eso también gente todo el que quiera que hablemos de su proyecto del proyecto que más a ustedes les interese el proyecto que ustedes más les guste coloquenlo en los comentarios y seguramente voy a hacer un vídeo hablando de ese proyecto que ustedes tanto les gusta les hablaré claramente si me gusta si no me gusta cosas malas cosas buenas que vea en conclusión también este proyecto lo veo como un proyecto bueno en el sentido de que me gusta que están haciendo bien las cosas con su auditoría veo que está bien con las recompensas que dan aunque ya había dicho que esto de cobrar el 10% comisión a la final no va a ser tan bueno pero a algunas personas les gusta y puede ser que eso lo haga subir tiene una comunidad grande por lo que veo porque es que 100.000 personas holden la moneda quiere decir que ya tiene una comunidad grande ya tiene varias personas bastantes personas que lo conocen por lo que veo y seguramente puede que siga subiendo la cantidad de holders otra cosa que tengamos que analizar es la aplicación y la aplicación acá y veo que está muy bien hecha porque tiene todo acá actualizado cuanto han dado las transacciones cuanto han dado en en rewards en regalos y todo eso está fantástico y bueno gente espero les haya gustado este vídeo como les dije antes coloquen su proyecto favorito en los comentarios para analizarlo y hablemos juntos de ello también les invito a que se unan a nuestro canal de telegram en el cual tenemos información más reciente y siempre estamos hablando allí de todas las monedas este grupo no es mío sino que es de la comunidad todos podemos hablar ahí sin toxicidad sin tener malos augurios sobre las criptomonedas y gente hasta un próximo vídeo